Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastran nunca más Hoy no estoy de oferta, estoy de pie Y bien alerta, eso de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Que en lo peor y pasado Y lo peor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Yo también te voy a portarlo Gracias por ver el video Y recuerden a mí apostle Comprenez